Que pase lo que tenga que pasar Cuando suena la melodía tú solita te mueves Así, así Sabes que tu cuerpo pide lo que te entretiene Y alguien soy yo Relájate y tómate un trago No le demos tanta mente Que pase lo que tenga que pasar Porque la noche es una, 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 una Soy yo Porque la noche es una, 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 una Mami tú estás tan chula, hola, 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 hola Que que la noche es una, 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 una Que pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Si no sabemos verlo se le enseña como se hace Y avance, señorita muéstrame esa pose Que la noche es una, 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 una Déjame convencerte que soy yo lo que necesitas Déjame darte un beso suavecito en la boquita Luego se acaba el mundo y no te voy a dejar solita Que la noche decida Porque la noche es una, 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 una Porque la noche es una, 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 una Mami tú estás tan chula, hola, 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 hola Que que la noche es una, 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 una Que pase lo que tenga que pasar Mucho brillo, mucho estilo, poca tela Mujeres sueltas que griten la soledad Las que van a la disco y son presas de la noche Mi coche, carrera y pa' guitarla a todas el roche Pa' mí no tiene título, hoy soy su discípulo Quiere que la COVID encierre mi cubículo Él es el lento, directo al estímulo Yo te lo moco, yo final del capítulo Porque la noche es una, una, una Y como tú ni tú, una, una Bailando cuerpo a cuerpo tú lo estás sintiendo Disfruta de la vida y vívete el momento Porque la noche es una, una Y como tú ni tú, una, una Bailando cuerpo a cuerpo tú lo estás sintiendo Disfruta de la vida y vívete el momento Cuando suena la melodía tú solita te mueves Así, así Sabes que tu cuerpo pide lo que te entretiene Y aquí estoy yo Relájate y tómate un trago No le demos tanta mente Que pase lo que tenga que pasar Porque la noche es una, 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 una Porque la noche es una, 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 una Mami tú estás tan chula, una, 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 una Y es que la noche es una, 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 una Hoy, ¿quién te hará sentir así? ¿Quién te quiere sentir así? Bailando en la noche, montada en la mesa Sin importar que diga la gente hoy ¿Quién te hará sentir así? ¿Quién te quiere sentir así? Bailando en la noche, montada en la mesa Que pase lo que tenga que pasar Sony baila en pasión DJ Kano The Music The Monsters Invariéndolo a la cocina Y seguimos a los montes Bien montes Dale bien montes Bien montes Esta noche mujer Disfrútala Porque la noche es una La noche es una La noche es una La noche es una La noche es una